Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estéis muy muy bien, mi nombre es Tupuyonetan y estoy muy pero muy feliz. Y gente, como ya estamos en el mes de Halloween, les voy a traer la parte número 8 del video relacionando a Fantasma de TikTok, obviamente. Y bueno gente, espero que les guste muchísimo este video y ya comentemos. Hola gente, ya les estamos y les tengo que decir que ya voy a empezar aquí a grabar la pantalla a Tupuyonetan, ya vamos a comentar con el primer video. ¿De la China? ¿De la China? ¿De la China a tu amigo o tu amiga a la China? No, 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 no me pasa, yo me voy de ahí rápido. Ay no gente, te queda mucho, pero mucho miedo gente. No sabe lo que dice. ¡Sabe lo que dice! Ok, gente te tira mucho, pero mucho miedo, gente. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Yo te miré corriendo de ahí rápido. Tienes tu patada en mi carta. 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 Ok gente, esto ya me da mucho miedo gente, esto ya me está dando miedo, ya me está dando miedo ¡Suscríbete al canal! 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 FUE HORRIBLE, FUE HORRIBLE FUE HORRIBLE, FUE HORRIBLE Ok gente, vamos a dejar el video de aquí gente Esto fue muy perturbador gente, no lo te imaginan Y bueno gente, ya ahorita volvemos Y bueno gente, ya les dejamos Les tengo que decir que estos tiktok me dieron mucho, pero mucho miedo Pero el tiktok que vi del final, este tiktok me dio mucho, pero mucho más miedo gente interior No te lo imaginan Y interior Yo estoy un poco de miedo con estas cosas que tienen que ver con fantasmas Me dan un poco de miedo gente Pero bueno gente, ya ahorita volvemos Y bueno gente, espero que te haya gustado muchísimo este video Y si para ti quieren que hagan más video diferentes Tú quieres tener a mi canal de youtube yontan Dele a la botella de tu que también de las aplicaciones Y también de muchísimo por muchísimo like este video Para que mi canal, siga creciendo con muchísimo amor y muchísimo cariño Y bueno gente, espero que te haya gustado muchísimo este video Yo soy tu tiktok yontan Y le manden a mi stream por muchísimo el método Lo quiero mucho Y que tengan una feliz noche de Halloween Gracias, adiós Adiós